Tú no necesitas sacarlo Tú no traes beso mi corazón Y me llega el sexo cuando va contigo El terreno monstruoso de terramar Ya no le hagas caso, vete conmigo A mi lado no te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Y bailamos Bailamos No necesitas sacarlo Lo que sí tengo a soñar Lo que sí tengo a soñar No necesitas sacarlo Tú traes menso mi corazón Y me llega el celo cuando me vas pido El perro mugroso se trata mal Ya no le hagas caso, vente conmigo A mi lado no te arrepentirás No necesitas sacarlo Yo le diré que te echa pantalla Y si no quieren calar, regáganle para sus terrenos Por la sierra se puede ser con la brindada Por el plan de mi que no es el bueno Por el plan de mi que no es el bueno Que no lo digan, siempre cero No necesitas sacarlo de la gente más cercana De la presa, la confianza trae, te llego Por el plan de mi que no es el bueno Por el plan de mi que no es el bueno Por ahí voy a ser que me andamos aquí Acuérdate los que me están en cuenta No, 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 en ese que tiene que cumplir A distancia de más gente y camiones en casa Yo, París, y si me conquistan las plazas Para mí, los contrarios se lo vio Con los cargobos que guardan que van y avanjan A la boca y con los perros sin borrego Si no llevas el señor de la casa Bueno, le llaman que nace de favor A la boca y con los que de veces se raza No respeto de la maña y el gobierno De mucho siempre que el pozo se toca A la boca y con el pertenecerse a su pueblo De este huevo diré con las espaldas Y es consciente de que no va a ser el traje Por ahí voy a ser la misma gente Zarate por aquí Amigo con los que va a ser elkel El burigüísto que mando por aquí Cuidados por siempre están en cuenta No, no, en ese que tiene que cumplir A distancia de más gente y camiones ¡Esa!